En muchos de nuestros videojuegos favoritos interactuamos con todo tipo de armas, desde las hiperrealistas recreaciones de Call of Duty o Battlefield hasta otras más fantásticas como las de Final Fantasy o Kingdom Hearts. Y para hacerlas especiales y memorables, todas han pasado desde un concepto inicial en 2D hasta el modelado y texturizado que les da personalidad propia. Pero ¿cómo se dota de vida a un objeto inanimado? Para eso están los Weapon Artists, artistas especializados en la creación y el diseño de armas para videojuegos AAA. Gracias a ellos, suspiramos por una pistola como la de Portal para no tener que levantarnos del sillón a coger del frigorífico la botella de agua. O decoramos nuestra gaming room con una reproducción de las espadas del caos de Kratos. Sin embargo, diseñar un arma para un videojuego ya no es un proceso tan sencillo como hace unos años. Herramientas como Unreal Engine 5, el nuevo motor gráfico de Epic o la llegada de la nueva generación de consolas implican la creación de gráficos mucho más detallados. Por ello, los perfiles que cubren necesidades específicas son cada vez más necesarios. Hoy entrevistamos a dos artistas que trabajan en el modelado y texturizado de armas y vehículos, Rocío Valentín de Tequila Works y Gonzalo de Francisco de Ingame Studios. Ellos nos cuentan cómo lograron entrar a formar parte de esta especialización dentro de la industria de los videojuegos. Pues yo empecé estudiando un máster aquí en Boxer el primer año que abrieron y empecé a trabajar en la industria AAA hace aproximadamente cinco años en Secret Six. Una vez terminé el máster, empecé a trabajar y a dar clases aquí también en la escuela. Y empecé trabajando como Technical y Environment Artist dentro de Secret Six. Pues yo empecé haciendo unas prácticas. De hecho, a partir de hacer el máster en Boxer School en un videojuego y después entré a trabajar en Secret Six Madrid. Ahí estuve cinco años casi trabajando y ahora soy Senior Environment Artist en Tequila. Se trataría más que nada de hacer armas, tanto realistas como estilizadas, y vehículos, tanto realistas como estilizados. Ya sean armas o vehículos que se vean en primera plana, en primer plano, por así decirlo. Cuando se utilicen ese arma o vehículo, pues habría que tratarlos de una forma u otra, pero básicamente es eso. Y también la gente que hace armas y vehículos también se puede encargar de hacer otro tipo de objetos hard surface debido a la experiencia y a los conocimientos que tienen, que al final son trasladables, por así decirlo. Lo más importante sería trabajar a escala, bueno, en todas las disciplinas, pero sobre todo en estas es muy importante porque al final el personaje va a interactuar, ya sea con el arma o con el vehículo, va a tener que cogerla o meterse dentro o hacer diferentes cosas con ella. Entonces, pues que sea, que encaje en ergonomía con las manos del personaje, con su tamaño, las proporciones que tenga. Después también habría que un poco plantearse si va a ser un arma o un vehículo que vaya a ser un girobaser, es decir, que sea muy importante dentro del juego o que sea un poco más secundario. Entonces, pues dependiendo de eso, se trataría de una forma más especial u otra. Y tercero, pues sería ya pasar, según teníamos ese blocking hecho con las proporciones y todo eso ya bien estudiado, pasaríamos a hacer el high poly del objeto, después lo vaquearíamos, el low poly, que tendría unas especificaciones de lo que hemos hablado antes, dependiendo de para qué se utilice. Y después ya se pasaría a texturizarlo. Y ya por último, pues lo meteríamos en el motor de juego para ver qué tal funciona. Porque al final tenemos que intentar contar la historia de ese objeto. Entonces, tenemos que intentar pensar un poco qué tipo de inclemencias ha podido sufrir ese objeto, qué tipo de daños, qué tipo de desgastes, qué tipo de, pues eso, de historia podemos contar a través del objeto que estamos haciendo. En mi caso, por ejemplo, en clase, cuando vamos a crear un render de un asset y queremos integrarlo en el desierto, vamos a añadir polvo, el asset tiene que estar integrado totalmente, no podemos ver un objeto, un arma totalmente limpia, en mitad de una zona polvorienta, vieja, sucia, queda bastante raro. Entonces, siempre tener como una parte narrativa visual que enseguida nos transmita qué es lo que hay alrededor y que se entienda con cierta lógica. Además de ser desarrolladores profesionales, Rocío y Gonzalo comparten sus conocimientos como profesores en una formación única, el máster avanzado en modelado y texturizado de Weapons and Vehicles para videojuegos AAA de Voxel School. Voxel School es una escuela de referencia ubicada en Madrid. En 2022 entró en el top 50 de escuelas de artes digitales de todo el mundo, confeccionado por The Rookies y fue elegida mejor centro de formación de videojuegos por The Vuego. Es además el único centro de España que tiene una formación avanzada especializada en los perfiles de modelador y texturizador Hard Surfers muy demandados por los estudios de desarrollo de juegos AAA. Los profesores del máster son profesionales en activo que enseñan los pipelines y workflows de producciones reales, así la formación es lo más parecida posible al trabajo real en un estudio de videojuegos. Además, los alumnos pueden realizar prácticas de empresa en Secret Six Madrid. Con sede en California, Manila y Madrid, Secret Six es un exitoso estudio de outsourcing especializado en arte para videojuegos AAA. Ha trabajado en títulos como la saga Uncharted, de las sofás parte 1 y 2, Shadow of the Tomb Raider, el remake de Medieval o Cyberpunk 2077. Pues yo creo que, por supuesto, a gente que esté decidida a ser weapon artist o artista que haga vehículos, pero también diría que es muy guay para gente que quiera aprender a modelar muy bien y sobre todo temas hard surface y tal, porque es verdad que en el máster se aprende de diferentes profesores que se dedican a diferentes cosas y que trabajan vehículos y armas de diferentes formas y en diferentes empresas y experiencias, con lo cual se aprende como muchos tipos de técnicas diferentes y yo creo que la experiencia es muy enriquecedora porque al final sabes hacer cosas y enfrentarte a retos, por así decirlo, de muy diversas formas y te quedas con la parte mejor. Haciendo solo un único perfil como hard surface artist o como weapon and vehicle artist, se puede conseguir trabajo del cual se requieren muchos profesionales actualmente en la industria, tanto AAA como indie como en cine y resulta bastante atractivo. Pero nadie mejor para hablar de lo que supone profesionalmente este máster que alumnos graduados que ya están integrados en la industria, como Antonio y Alex. Bueno, lo que hago depende también de la fase de producción en la que estemos, pero así resumiendo, lo primero que se suele hacer es una buena búsqueda de referencias, porque luego se suele ahorrar muchísimo tiempo, más adelante, luego empezamos con el high poly, que reducimos la cantidad de polígono y lo hacemos en low poly, hacemos el bake y luego ya pasamos al texturizado. Es lo que siempre me ha llamado la atención porque es como, digamos, el segundo personaje de un videojuego, sobre todo si hablamos de estilo shooter y además también porque en armas, en weapon artist, suelen ser como los niños mimados porque en temas de texturizado siempre nos dejan como tener mejor calidad que el resto de props. Entonces, como siempre me ha llamado la atención en los juegos como Battlefield o Call of Duty, porque realmente en esos juegos el protagonista suelen ser las armas en vez de personajes. Lo más importante que tiene Voxel School es que tiene profesores que además de dar clase, se dedican al sector, trabajan dentro del sector y todos los problemas con los que tú te vas a encontrar a la hora de hacer 3D, ellos ya se han encontrado con ellos y tienen mucha facilidad para resolvértelo y para explicar, para hacer que entiendan cómo se tiene que hacer. Entonces, resumen el aprendizaje y lo aceleran mucho. Yo llegué aquí sabiendo muy poco y salí sabiendo mucho más de lo que yo esperaba. Realmente ha sido, o sea, tengo trabajo ahora mismo gracias a Voxel School, porque como están trabajando junto con Secret Seeds, que es la empresa en que me encuentro ahora mismo y básicamente ha sido gracias por estudiar aquí. En su momento, Alex y Antonio fueron alumnos de Voxel. Ahora trabajan en la industria del videojuego. Si te gustaría seguir el mismo camino, este es el momento. A los estudios de desarrollo les cuesta encontrar profesionales altamente especializados. Formaciones como el máster avanzado en modelado y texturizado de Weapons and Vehicles de Voxel pueden ser la llave que te abra las puertas de la industria.